El Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Valencia ha acogido la presentación del nuevo curso online de vacunas para enfermeras de pediatría, puesto en marcha por la empresa Sanofi Pasteur, junto con un equipo de profesionales sanitarios de atención primaria. Un curso que busca intercambiar experiencias y poner sobre la mesa aquellas dudas más frecuentes. Si podemos administrar una vacuna junto con la otra, los periodos que tiene que pasar entre una vacunación y otra, el desabastecimiento que tenemos ahora con la varicela, el por qué entra en unas comunidades autónomas y en otras no el neumococo, un poquito así temas de controversia. La verdad es que es una experiencia nueva, es una experiencia nueva a nivel de España y además lo que hemos hecho ha sido por primera vez un grupo de profesionales, tanto de enfermería como de pediatría, nos hemos puesto de acuerdo con la intención de hacer un curso que sea global para toda España. De modo que entonces este material que hoy vamos a presentar es un material que va a ser exactamente igual en todos los sitios. La sesión de hoy, que es la única presencial, también tiene un componente interactivo. Los asistentes participan de una encuesta electrónica que permite evaluar los propios conocimientos respecto a una materia que no deja de evolucionar. Se estudian cosas nuevas, se hacen nuevos ensayos clínicos, Luego la farmacovigilancia te da muchísima información de aquellos efectos secundarios potencialmente graves pero que son infrecuentes y que no se puede saber hasta que no se vacuna a la mayoría de la población. Entonces digamos con todas estas cuestiones pues es interesante el estar ahí formándose. Uno de los temas presentes en el ámbito de la vacunación es también la introducción o la ausencia de determinadas vacunas en el nuevo calendario de vacunación de la Comunidad Valenciana. Lo que se ha implementado como novedad es la vacunación de recuerdo, lo que llamamos vacunación booster, a los 12 años de edad para proteger a los adolescentes de meningocococce. Meningococce es una enfermedad que no solamente se produce en el niño pequeño sino que también tiene un repunte en la adolescencia. Respecto a la tosferina lo que se ha visto es que los niveles de inmunidad se van haciendo paulatinamente más bajos. Y esa es una de las controversias que va a salir porque parece ser que lo que sí que sería interesante es que esa segunda revacunación que aquí en la comunidad se hace con tétanos y difteria, el mensaje sería que sea de tétanos y difteria y hipertusis de baja carga. Algo en lo que coincidieron los organizadores es precisamente la importancia de contar con una información actualizada y de calidad para que a través de enfermería llegue finalmente a las familias y que pueda repercutir en una mayor concienciación social sobre esta materia.